¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por empezar de nueva cuenta aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme donde quiera que se encuentren. Chicos, en esta ocasión estamos con el reinicio de cuenta parte 14. Y no lo hemos abierto esta cuenta desde hace pues mucho tiempo atrás. Desde la última, este... Desde el último video de la tercera parte... Perdón, de la treceava parte que hemos estado haciendo de este... De este... Pues qué se puede decir... Esta serie. Y pues nos han entregado chicos, nos han entregado este... Una pintura de... De lo que viene siendo este... Las llaves del evento o las fichas del evento anterior. 55 de las... De bronce, 60 de plata y 5 de oro. Y pues estos fueron los resultados que nos entregaron hermano, ¿sale? Tenemos aquí la pintura de Erebus. Tenemos la arma Skydi. Y tenemos unos componentes de incinerator. La verdad está algo bien. Por las pocas recompensas que también teníamos aquí. Por las pocas fichas. Y pues bueno, ahí está. Vamos a ir quitando esto. Y veamos qué nos aparece hermanos, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que nos puede aparecer acá. Con las nuevas... Este... Con el nuevo evento. Porque estamos empezando con el nuevo evento aquí. Con este... Con esta cuenta. Se terminó también la temporada. Tenemos tres llaves. Vamos a recogerlo. Y pues... Tenemos aquí entrega especial. Vamos a entrega especial. Vamos a ver qué nos están dando. Qué nos van a dar. Vamos a abrir una caja de... De 100 y una de 150. Plata y bronce. O bronce y plata. Vamos a checar. Tenemos aquí a las gemelas. Y... Brother. En cualquier lugar. Por ejemplo. De hoy aquí van a ser las gemelas. O cualquier piloto. Les dije. Estas mujeres están saliendo bastante. Bastante, bastante. Y la verdad es algo castrante. A mí no me gustaría que me estuvieran saliendo. A cada rato hermanos. Pero pues al menos tengo una oportunidad para vender. ¿No? Tenemos oportunidad de vender estas... Estas mujeres. Por 150. Perdón. Por 1.250.000 de plata. Vale. Tenemos componentes. 1.000 de Gepri. 1.000 de Siren. Y 1.000 de Harpy. Vamos a darle en medio. Y nos van a dar a Kepri. Nos dieron a Siren. Muy buen robot también. Ahí lo tienen chicos. Y pues vamos a salirnos. Ahí ya está chicos. Así que pues vamos a ir recogiendo. Porque hemos estado muy atrasados en todos estos eventos. Ya tenemos 100 más de... De lo que viene siendo este oro. Vamos a ver que tenemos por acá. Tenemos los pases de operación. Al principio nos están dando el... Lo que viene siendo el inicio. ¿No? De cada uno de los pases. Vamos a abrirlos. Y que nos vayan dando por ejemplo aquí 30 llaves en el pase A. Ahí lo tienen. Tenemos también aquí... En el pase B tenemos... 30 de oro. Que son bastante buenos. Los tomamos. En el pase C tenemos 100 de... Pilas de energía. 100 células de energía. Y en el pase E pues nos están dando esto. Que la verdad es lo que hemos estado nosotros haciendo. Las misiones, las tareas del evento. Que ahorita actualmente están activas. ¿Vale? Tenemos aquí un poquito de plata. Tenemos 250 de plata. Que estamos aquí poniendo, colocando. Tenemos aquí a Typhoon. Vamos a ver si podemos alcanzar a Typhoon también a mandarlo. Ahí lo tienen. Perfecto. Ahí está. Tenemos la piloto legendario. Esta chica. Para Siren. Para Harpy. Así que este... Pues bueno. Vamos a ver que tenemos por acá. Nada, ¿verdad? Lo quitamos. Y pues no sé si vender a la piloto legendario. De verdad. No sé si venderla. Tengo ganas de venderla. Creo que sí la voy a vender, hermanos. No creo que me sirva esta mujer. Por... Por este... Por estos aspectos. Así que... Sí, la vamos a vender. Que se vaya. Vamos a decir adiós. Tenemos también otro Sviatoguervelof. Ahí está. Un millón doscientos cincuenta mil, mis hermanos. Vamos a expulsarla. Y también Sviatoguervelof. También lo vamos a... A vender. Samael Johansel. También posiblemente lo vendamos. ¿Dónde está Samael? Pues sí. También lo vamos a vender, hermano. No me va a servir este piloto legendario. Es para Airbus. Y nada más tenemos esos cuatro. ¿Vale? Ahí lo tienen, chicos. Ya tenemos tres millones ochocientos. Es una muy buena recomendación. Concompensa. Y pues vamos a irnos al campo de batalla. ¿Vale? Bien, chicos. Estamos en el mapa de Roma. Vamos a irnos con el Aoyun. Vamos a irnos sin lugar a duda. Con este robot. Vamos a ver qué tal nos va. Y... A darle. Ahí ya salió ahí un... Un... Oh my god. Nos acaba de joder este robot. Vamos a darle a este pobre... No mames. Otro Fafnir. Hermanos. No. Es lamentable. Güey. Güey. Nos están tirando como si fuéramos... ¿Qué cosa, güey? Patos. Como si fuéramos... ¿Qué cosa, hermano? Nos están jodiendo. Nos están funando muy feo. Pero bueno. Al menos ya el Fafnir ya va a dejar de... De estar molestando en estos tiempos. ¿Sí? Voy a acercarme a este, güey. Vamos a ver qué tanto tiene el poder. No para enfrentarme. Él tiene mucho poder, eh. Va con armas... Que son, este... La verdad. Muy... Muy desmadrosas. Oh, my God. Me destrozaron, hermano. Me han destrozado... Como no tienen ni idea. Ahora sí me están jodiendo las pelotas. Vamos a dejársela caer. Sintió el poder y se largó. Vamos, vamos, vamos a darle. Se fue, hermanos. Ya le faltaba poquito. Está débil también, mijo. No tiene armas buenísimas. Está débil. Hay que reconocerlo. Este... Está el M1 por allá. Está el 4 por acá. Este men ya se destruyó. Ya no quiere vivir. Prefiere irse a estarlo... Va a estar dando kills. Cuidado, aquí anda un... Una Natasha, hermanos. A ver, vamos a darle. Con Anseel. Cuidado, ahí me va a joder a mí. Se me acabó la munición. Se me acaba de acabar. Uy, explotamos. Vamos, 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 vamos. No hay que darle oportunidad, hermano. Uy, nos quitó la oportunidad, hermano. Este letrero está estorbando aquí. Este anuncio está estorbando aquí. Me quitó la oportunidad. No saltamos bien. Y así que nos fuimos de una, ¿no? Ya no podemos hacer más. Está con este... Este robot enemy 1. Nos van a joder. Está esperando la habilidad para que nos joda. Y pues... Oh my God. Va con... Diablos. Es un Fafni, hermanos. Vamos a darle. Me va a enterar el ácido. Sí, cualquiera de los dos. Bueno. Nos fundó bastante bien. Vamos a darle. A ver si podemos aquí... Este, darle. Vamos a darle, hermanos. Hasta que se nos acaben los robots. No hay problema. No hay pedo. Vale. Hay que darle. Este man no se va a dejar tan fácil, ¿eh? Este güey se va a estar alejando. Se va a estar escondiendo. Va a esperar a que active la habilidad. Esa es la ventaja que tiene Fafnir. Esperar. Así como este güey lo está haciendo. Yo creo que así va a ser el modo de juego. Del nuevo Fafnir. Bueno, de este Fafnir que van a nerfear. En la 7.9. Ya que no tiene mucha velocidad en vuelo. Vamos a ver cómo se destaca. Y pues yo creo que va a estar ocultándose. Ya Fafnir ya va a estar empezándose a ocultar. Ya no va a estar saliendo tanto en combate. Por la velocidad que es. La verdad. Muy, muy, muy considerable, ¿no? La velocidad que va a tener ya este robot. Ya no le va a favorecer en lo más mínimo. Así que pues esperemos. Este güey así va a estar. Así van a estar estos Fafnir. Así que este. Pues ya no tienen este. Este vuelo, ¿no? Excesivo. Aquí viene. Viene Fafnir. Activamos este escudo. Vale. Ahí está. Lo esperamos. Bien. Entramos en combate. A la chingada. Vamos a entrar en combate. Este güey de por sí va a estar huyendo. Va a estar huyendo este güey. Sí o sí. Así que pues. Vamos a ver si podemos hacer algo. Ya que este. Es lo que. Lo único que va a hacer es eso. Esos movimientos son los que va a hacer. Va a estar huyendo de un lugar a otro. Y así de fácil, hermanos. Ya cuando tenga activa su habilidad. Va a estar aquí jodiéndome. Bien. Aquí ya nos jodió. Se fue en mi robot. Sacamos titán. Vamos a ver qué tan. Open nos va a cargar. No, este güey sí nos va a cargar. La neta sí nos va a cargar. Tiene las armas Venom. Son armas que son muy corrosivas ante el robot. Y obviamente tenemos una desventaja muy, muy descomunal. Al tener este tipo de robots. Vaya que sí están rompiendo bastante el juego. En cuanto a los robots que estamos sacando. Vamos a darle a ver si podemos acercarnos. Y darle ahí con todo. Se va a acercar. Vamos a evadirle un poquito. Miren nada más como les decía. Armas corrosivas. Se va a alejar ahorita. Pero se lo cargó pifas. Ahí está. Despegó también un kit. Vamos a darle. Yo también me voy a esconder. Vamos a hacerle la jugada. Como este menos está haciendo la jugada también. Vale. Ahí está. Anda con todo este man también. Vamos. Ahí está. Es nivel 30. Yo no soy nivel 30. Ahí está. Estamos entrando en su juego. Vale. Vamos. Entramos, entramos aquí otra vez. Vamos. Está esperando que recargue. Porque se va a venir con todo. Yo lo sé. Así que es cuestión de. De esperar, ¿no? Aquí viene. Nos alejamos un poco. Porque tiene esa habilidad también. Y no lo jodemos. Ahí está. Viene con su Fafnir. Ya piensa que me va a matar con esto. Y sí. Tiene razón, ¿eh? Me puede matar. Es más probable que este man me joda. Ya no tenemos ahí la habilidad. Del titán. Al sacar esta arma alfa. Perdón. Está así. Esta arma alfa. Y pues nos vamos a ir aquí nada más. Regocijando, ¿no? Y nos va a joder. Adiós. Robot. Vamos a irnos. ¿Con qué robot? Lo dejamos así. O nos vamos con un Fafnir. Un Fujin. Vamos a irnos con este Rick Griffin, hermanos. Tenemos un poquito de fe con el Griffin. Vamos a ver si podemos destacar aquí en el combate. Que se venga. Que se asome. Que vea quién somos. Para que vea que no le tenemos miedo. Venga. Vente, cabrón. Vente. Ahí está. Se viene. Se va a acercar. Vámonos. Sabía que se iba a esconder. Y lo está haciendo, ¿eh? Se está escondiendo de un Griffin. Un Fafnir. Huyendo de un Griffin, hermanos, ¿eh? No había visto tal cosa. Pero bueno. Ahí lo tienen. Aquí me va a joder. Ve la oportunidad. Y van. Adiós, Griffin. Se fue mi Griffin, hermanos. Tenemos Lancelot. Sacamos Lancelot. Vamos a sacar esta oportunidad, ¿no? Cuidado. Tiene la nave Orion. Ojo con eso, ¿eh? Tiene la nave Orion. La nave nodriza Orion se la acaba de sacar. La ha sacado. No sabemos si fue por ser pay to win o de una se la vino sacando en los cofres. Que yo dudo que se la haya sacado en los cofres. Pero bueno. Ahí tiene. Se está acercando. Tenemos un Lancelot. La verdad. Muy, muy frágil. Vamos. Dios mío. Acabó la partida en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a él me mataba. O yo lo mataba a él. Dios. Estaba pesadísimo ese combate. Al menos le hicimos frente. Un millón doscientos. Salimos destacados. Segundo lugar. Tres eliminaciones. Y aquí está este man que se hizo un millón setecientos. Con siete eliminaciones. Tengan en cuenta que está en diamante tres el pana, ¿eh? Este diamante tres. No puedo revisar su hangar. A ver. Este otro está en oro tres. Yo estoy, creo, ni tengo ni siquiera la clasificación. Pero estoy entre oro uno, oro dos. Aquí tenemos otro de oro. Oro. Y el otro men, oro. ¿Quién sabe si realmente sean oro? Porque este... No sé el hangar. A ver cómo esté. Este man... Yo... Si tuviera yo este hangar, yo estaría ahí en diamante. De verdad. Si yo tuviera ese hangar, ya estaría en diamante. A ver, vamos a ver este chico. Igual. En diamante ya estaría. No estaría yo gastando en esas armas vasilias. Porque vimos ahí que tiene vasilias. Este... Vamos a ver aquí. Igual, hermano. Lo están haciendo a lo mejor para juntar plata. Bajan y suben de nivel. Y así las cosas. Vamos a darle con otra partida, chicos. Vamos a darle. Me habían comentado la última vez que habíamos hecho también un reinicio de cuentas. Les había preguntado. ¿Cuántas partidas querían? ¿Dos o una? Y me dijeron la mayoría que dos partidas querían que hiciéramos. En el reinicio de cuentas, mis hermanos. Tenemos aquí un Fafnir. De primera mano tenemos un Kurt Fafnir. Vamos a darle. Se fue, hermanos. Se fue. Ok. Ok, ok. Puncher. Ya salió un Orochi con Puncher. Ok. Perfecto. Tenemos aquí un Erebus. Ok. Salió un Erebus. Rompiendo escudos al Erebus. Por poco, eh. La mitad de vida le bajamos. Muy bien. Para mí es algo. Es un logro eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nos damos cuenta que sí podemos darle con todo a los robots. Obviamente ellos tienen más ventaja que nosotros. Pero, verga. O sea, no mames, cabrón. Tenemos nosotros que tener más huevos para enfrentarnos a ellos. ¿Sí me entienden? O sea, aquí ya no es tanto de que... Sí, el robot que tenemos es una mierda, güey. Es una cagada. Pero, güey. Los huevos. ¿Quién chingado me los quita, güey? Los huevos de enfrentarme con estos cabrones que nada más están aquí. No sé, güey. Como que se desesperan. O no sé, güey. No entiendo. Yo fácilmente voy y me los quiero chingar. La actitud, hermano, de querérmelos verguear es lo que cuenta también, eh. Ahí está. Le dimos unos dos, tres golpes. No lo matamos, obviamente, güey. Pero tenemos esa satisfacción de poder joderlo. No también de querernos, este... De querernos otros ser eliminados, ¿no? Entrar en combate y partirles y saber que... Mira, ahí está este cabrón. Vamos a darle. Vamos a joder a este Revenant. Venga, trae sonicas. Véngase, muchacho. Véngase, muchacho. Véngase, muchacho. Aquí le dejamos caer también todo. Ahí está. Estamos esperando. Salió un... Un entrometido que no debió haber salido. Pero bueno. Así las cosas, ¿no? Aquí. ¿Me lo llevo? No me lo llevé. Ese me lo llevé. Me lo robé, eh. Prácticamente se fue robado. Tiramos aquí. ¡Uf! No, pues nada más nos dio para... Para poder salir con... Un robot más, ¿no? ¡Vámonos! Vamos con todo. Y es que ese es el combate de día a día con este hangar. Con estos hangares. Lastimosamente no tenemos un hangar fuerte. Ya que, pues... Estamos iniciando. Aquí ya me volaron el arma derecha. Ya no podemos salir. Terminó la partida, hermanos. Terminó la partida. Voy a cortar. Vimos resultados. Y nos despedimos, ¿vale? Cortamos. Ahí está, chicos. Quedamos en cuarto lugar. En esta partida. Vamos a ver los resultados. Este... Bueno, hay mucha gente que la verdad sí está... Pues... Bajando mucho de liga, ¿no? Aquí tenemos a Antrix. 18 eliminaciones se aventó el chico. 3.125.000 Diamante 3. Tengamos en cuenta que es Diamante 3. Tiene más de 5.719 victorias. Arthur. Orochi. Ahí lo tiene, ¿no? Glaser. Tenemos más de él. Ahí está. Para que ustedes puedan ver. Tiene bastantes, bastantes robots y bastantes armas que puede él combinar y hacerlas letal. Pero veo que los está distribuyendo de un lado a otro, de un lado a otro y no tiene como que una meta fija, ¿no? ¿Qué cosa quiere hacer? Aquí tenemos a un men que es de oro 1. Está haciendo lo posible con su nodens. Cyclone. De hecho, tiene buenos robots, ¿eh? Tiene como mínimo unos 3 robots buenos aquí. Armas ni se diga, ¿eh? Alguna que otra anda fallando, pero sí unas armas buenas también. Vamos a ver este otro chico. Este es Diamante 2 también. Arturo, Fafnir. Otros robots que son 2 de 3 robots que salen buenos también aquí, ¿eh? Ahí estamos nosotros. Diamante 2. O sea, estamos pisando allá territorios de Diamante. Tiene a Mender. Ahí está. Otro robot. Tiene 2 o 3 robots también como mínimo aquí que pueden, pues, darle ahí su potencial al... al hangar, ¿eh? Vemos ahí mucho potencial, pero ahora sí que falta la distribución, ¿no? Aquí tenemos otro de Diamante 1, ¿no? Aquí tenemos como mínimo 2 robots que pueden servir en el combate. Como 2 robots. Y... Pues ahí está el resultado, chicos. ¿Vale? No hicimos mucho, ya que, pues, nos partieron la madre. De una manera en la cual no pensábamos, este... Que nos las fueron a joder. Ahí tenemos un Lich. Ese Lich también va a valer camote. Si lo sacamos, hermano. Es que, mira, chicos. Hay detalles de que si sacamos robots, compramos robots. Así. Lastimosamente se van a ir nerfeando. O los van a ir sacando. De las partidas. En las ligas en las que entremos, ¿no? En el matchmaking está algo, pues... Ya saben cómo es el matchmaking. Y, pues, obvio. Estas son las razones por las cuales... Hay algunos robots que en su época fueron buenos. Y ahorita ya no lo son. ¿Sí? Y ahorita ya no lo son. Sí servirán en ciertas ligas. Pero no en las ligas que ustedes piensan que servirán. ¿Vale? Así que, bueno, chicos. Espero de verdad... De verdad. Espero de verdad les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes. Este reinicio de cuenta. Parte 14. Temporada 2. Y estamos con todo. ¿Vale? Así que, bueno, chicos. Yo me despido. Antes de decirle, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente día que acabamos de hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.